You and me hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh Hola quimochitas y quimochitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales Se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola quimochitas y quimochitas, ¿cómo están? Espero que muy bien, bueno, hoy les voy a hacer un maquillaje navideño En tono horteado, así que espero que sí les guste Para comenzar este look voy a estar utilizando la paleta de Yassie Y es la Katrina 2 Así que voy a empezar con el tono Voy a estar utilizando este color de aquí Bueno chicas, yo ya me puse mi corrector en el párpado Para que las sombras pigmenten y también nos duren más Solamente lo estoy difuminando un poquitito Para que así no se quede marcado Bueno, entonces voy a estar utilizando una brocha pequeña Voy a estar utilizando una brocha pequeña Es la número 12 de DoColor Que tiene así nomás, bien pequeñita Así que ese tono lo voy a estar colocando Primero aquí a toquecitos Aquí chicas, a toquecitos vienen y van a colocar En toda esta zona, niñas Más o menos hasta por aquí Luego voy a venir por aquí colocando un poquito más Y aquí voy a cerrar De esta manera, lo voy a cerrar Y bueno, voy a colocar hasta aquí Una bolita chicas Ahora lo que vamos a hacer es quitar el exceso de la brocha que traemos Quitan el exceso de su brocha Y vamos a estar difuminando un poquito la parte de aquí arriba Bueno, vamos a jalar la sombra este marrón hacia arriba chicas Difuminando despacito para que nos salga bonito Ahora, una vez que ya lo tengan pues más o menos así niñas Voy a estar colocando nuestra sombra de transición Estaré utilizando este color Ahora voy a venir con esta brocha que es la número 06 De DoColor es angular peludita Entonces ahí voy a estar viniendo Y voy a estar colocándolo aquí encima Ok, venimos así Y difuminamos para adentro Todo esto Ya que no voy a hacer ninguna limpiada ni nada por el estilo Quiero hacer un difuminado alargado Así que vamos por partes Así que poquito a poquito lo vamos a ir colocando por todo nuestro ojo Bueno, por toda la parte de aquí arriba Nuestra cuenca Ok, una vez que ya lo tienen más o menos así nuestra sombra de transición La que tiene que estar súper bonita y difuminada Ahora voy a estar aplicando una sombra un poquito más intensa Que este color de aquí de la sombra de transición Bueno, así ya quedaría más o menos esto Voy a estar aplicando este tono de aquí niñas Ok, ahora vamos a estar colocando aquí Bueno, en el medio digamos En el medio de donde está el color marrón oscuro Y la sombra de transición clarita Ok Entonces Lo difuminamos muy bien En toda esta parte Poquito a poquito De esta manera Y ahí ya va quedando un poco El difuminado se va viendo más bonito Entonces una vez que ya tengan Pues esto de aquí chicas Ahora vamos a regresar con nuestro marrón Para darle más intensidad Regresar con la brochita del marrón Y voy a estar difuminando esta zona Ok De esta manera Y voy a tratar de aquí Jalar así de esta manera Así como Un triangulito para arriba Más o menos siguiendo Pues la forma de su ojo Yo solamente lo paso por debajo De lo que es mi hueso Para que se vaya Viendo bonito Y con más forma Así Ok Más o menos Pues así niñas Ahí ustedes ya le ponen Pues la intensidad Que cada una les guste Puede ser más bajito O puede ser más intenso Más dramático Ya es gusto Pues de cada persona Como se lo va a hacer Su maquillaje Pues como yo quiero Que se vea súper dramático Lo voy a colocar más sombra Y difuminando Colocando y difuminando Chicas Ahora voy a estar cogiendo Un cotonete Y voy a estar limpiando Aquí Ya me hice El otro ojo Así que nomás Ahora voy a limpiar Para colocar correcto Ahora aquí O puede ser con una toallita Desmaquillante O puede ser también Con el mismo Corrector Que se lo hagan Si es que quieren evitar De hacer Pues la limpieza Y esto Bien chicas Entonces voy a estar cogiendo Un poquito de corrector Y vamos a colocarlo En el párpado Luego van a estar cogiendo Una brocha Que sea Pues plana Y cuadrada Así que Vamos a estar colocando Bueno Esparciendo todo El corrector Aquí en la misma forma De lo que hemos limpiado Si es que limpiar un poquito mal Pues ahí ya tienen La oportunidad De poder arreglarlo Con lo que es el corrector O si les faltó Ok Luego van a venir por aquí A un poquito Y luego lo vamos a rellenar Toda esta zona Ahora voy a quitar Lo que es el exceso Del corrector Porque tengo que echar un montón De corrector Así que lo limpian Todo súper bien Hasta que esté sequito Niñas Para poder aplicar Pues la siguiente Sombra Así que voy a estar utilizando Este color mate De aquí Así que Aquí como ya hemos limpiado Todo Ahora voy a estar sellando Con ese color mate Clarito Que bueno Puede ser un poquito Crema Así que lo ponemos En todo El párpado Sellamos muy bien Ok Todo Muy muy bien Hasta por aquí Ok Bueno Listo Ahora voy a estar regresando Con lo que es la brochita Que estábamos aplicando El negro Y voy a tratar De difuminar Aquí un poquito Y meter también El negro Hacia adentro De esta forma Así más o menos Tienen que quedarles Ahora voy a estar Este Colocando otra sombra Encima de esta Sombra Clarita Niñas Voy a estar utilizando La paleta De este Kawaii Princess Portocolor Y voy a estar tomando Este plateado De aquí Niñas Que es súper súper Hermoso Ok Entonces vamos a estar Aplicando Esa sombra Plateada En todo Lo que es Nuestro Párpado Lo van aplicando Y apretando La brocha Para que se pueda Quedar ahí Esas Esos destellitos Niñas Niñas Me estoy hidratando El rostro Con la crema Aloe Estaré utilizando El Tapaporos Primer De Ocho Que es súper Bueno Niñas Bueno Entonces Lo voy a colocar En las zonas De aquí A los lados De la nariz A los lados De aquí Por aquí Que salen Granitos O granitos Que diga Poritos abiertos Y todo Una preparación Completa Para nuestro Rostro Para que así Nuestra base Se mire Súper bella Ahora voy a estar Utilizando La base De Rude Niñas Ahora vamos a estar Colocando Todo Con la esponjita Difuminándolo Súper bien A los lados De la nariz Por todo Nuestro rostro Por aquí Adentro El corrector De Ocho Niñas El número Uno Y vamos a estar Colocándolo En las zonas De abajo De las ojeras Aquí abajo A los lados Y un poquitín En el medio Niñas Y ahí sería Ya para dar Luz a nuestro Rostro Y se mire Más bonito Entonces aquí Vamos a estar Difuminando Niñas Y esperaré Que se O sea Esperaré Después que me puse El corrector Un minutito Para poder Este difuminar Y pues así Me cubre mucho mejor Las ojeras Entonces vamos A difuminar Súper bien Aquí Aquí A los lados No se bien Difuminar Bien a los lados Que se acumula Producto Y pues si lo dejan Se va a ver Horrible Niñas Horrible Bueno Con mucho cuidado Por aquí Ya con lo que sobra Pues de aquí Ya se lo pasan Por aquí En las partes De aquí abajo Ahora sí Vamos a estar sellando Todo nuestro rostro Niñas Para que la base Se nos dure Se nos dure Y pues evite Que sudemos Y se nos corra El maquillaje Bueno Sellan muy bien En esta zona Para lo que es El contorno No se les desprenda Por aquí Por aquí Todo Muy muy sellado Desarpeco polvo A mis pestañas Y cejas Listo En las zonas De aquí De la nariz Voy a dejar Un poco De polvo Mientras me voy Terminando Lo que es La parte de abajo De los ojos Chiquitas Pericas Listo Estamos acabando Por fin Voy a estar Aplicando Este tono De aquí Niñas Ok niñas Entonces voy a estar Colocando En las partes De aquí En la parte inferior De mi ojo Un poquito De sombra Y difuminándolo Muy bien Cuidado con que La sombra Se les meta A la nariz Y al ojo Chiquitas Luego Quitan un poco El exceso De la brocha Y van a venir A difuminar Por debajo Para que se note Un difuminado Súper Súper perrón La verdad Así Y aquí también Hacemos lo mismo Voy a estar Cogiendo El jumbo Negro Chicas Este de aquí Y una brochita Pequeña Bueno Entonces vamos A estar colocando Aquí Un poco Del delineado Bueno Del jumbo Si no tienen Un jumbo Agárrense Un delineador En gel Para que así Evite que La sombra negra Se Si lo hacen Con sombra Tengan mucho cuidado No digo Que sea imposible Hacerlo con sombra Antes lo hacía Solo que Las veces que lo hacía Siempre se me chorreaba Y luego se me hanchaba Lo que es La parte de aquí Del rostro Y bueno Eso es lo que no me gusta Porque luego me da más trabajo Limpiar Y toda la cosa Así que siempre Trato de agarrar El jumbo Que el jumbo Pues no se va a caer Ni nada Por el estilo O si no tengo el jumbo Pues un gel negro De esos de delineado Y listo Bueno Entonces una vez Que ya lo tengan así Ahora estar con la brochita Pequeña Estoy aquí Que estábamos aplicando La primera sombra Y vamos a empezar A difuminar aquí Toda la parte de abajo Del jumbo Mezclando con la sombra Este ladrillo Bueno chicas Yo ya voy a dejarlo Así el difuminado De ojos Ya queda ya pues De esta manera A mí me encantó La verdad Ahora voy a venir Y voy a pasarme Máscara de pestañas Niñas Así que ahorita regreso Chicas Ya me puse Máscara de pestañas Así que Utilicé esta de aquí La de Otsuo Que está súper buena Se lo recomiendo muchísimo La verdad Muchísimo Todas las máscaras Que he probado de Otsuo La verdad es que Funcionan súper bien Y te las dejan súper largas Y aparte que duran Y no se manchan O sea no chorrean Al momento que uno Se lo quita a lavarse de la cara Pues se salen por trocitos Y bueno No quedas como un panda No ven Niñas voy a estar utilizando La paleta de contornos De Anastasia Voy a estar utilizando Este color de aquí Que bonito Si mira el ojo Así chicas Bien perdón La verdad me encantó Bueno entonces Voy a estar colocando Aquí Corito pescadito Difuminen súper bien Aquí para la papada Que no puede faltarnos Y bueno Ya con esto Nos vamos a poner Más de color Porque ahorita Estamos muy pálidas Ok Así De esta manera Y díganme niñas Si les gustó el look Que les pareció Se lo harían Si se lo hacen No se olviden Etiquetarme en Instagram Para mí bueno Quedó unos ojos Súper bonitos Bien elegantes Y aparte de eso También que este Es como un ahumado Y aquí pues con corte ¿No? Pero es un Llega a ser un ahumado Así todo súper Me súper encantó La verdad Bueno niñas Ya ahí quedamos Ahora está utilizando De rubor El rubor de color pop Tiene un código de descuento Este de aquí Y es un color medio meloncito Bueno Coral digamos Mejor Este tono Lo vamos a poner aquí Sonría un poquitín Para que se lo coloquen Listo Bueno Ahí sería ya Con eso terminamos De pues darle Colorcito A nuestro rostro Listo Estando el iluminador De color pop Niñas Este de aquí Y así Bueno Entonces voy a estar Colocando un poquito De iluminador En la puntita De la nariz Difuminen Súper bien Y luego En la parte De aquí En el medio De su nariz Bueno En su huesito Para que su nariz Se vea más fina De esta manera Bueno Luego voy a estar Colocando un poquito Aquí encima De los pómulos Ay la verdad Es que siempre Me asombra La pigmentación Que tiene color pop Sus iluminadores Está Súper hermoso Aquí también Un poquito Listo Listo Ahora voy a estar Colocando un poquito De iluminador En el Hueso De la ceja Chicas Con mucho cuidado Y lo difuminan Muy bien Bueno listo Ahí ya quedó Y bueno Y bueno ya nos hemos Transformado Falta las pestañas Voy a estar Este Colocando Iluminador En el Lágrima Niñas Ok Se ponen Bastantito Quiero iluminar Esta zona Y aquí Y aquí también Listo Como pueden ver Ahí ya quedaría Pues más o menos Así Voy a estar Utilizando Las pestañas Shibuya De Beauty Kimochi Y voy a estar Colocándolas Aquí Al ras De mis pestañas Y me ayudo Con una pinzita Para acomodarla Aquí Al comienzo De mi ojo Ahí lo dejo Un ratito Agarradita Para Que se pueda pegar Bien Y no se despegue Al momento Que hago parpadear Chicas No sé que labial Ponerme Así que bueno Tienen estos Tres tonos La verdad es que Creo que con Los tres tonos Quedaría súper bonito Y también quedaría Con un labial Nude Color de labios Así O sea Si Pues no le gusta Usar estos colores Pero para noche Pues uno oscurito Así que bueno Voy a estar utilizando Creo que este tono De aquí Que es el número Once De Otsuo De su nueva colección De labiales Que realmente Me súper encantan Los labiales Por cierto El link de Otsuo Va a estar en la cajita De información Por si alguna Se le antoja Bueno Y aparte que los Pues los productos Son súper económicos Y ahora para navidad Se pueden dar Su regalo Súper hermoso Chicas Bueno entonces Voy a utilizar este Así que bueno Mis muchitas y muchitos Pues este de aquí Sería el tono De labial Si no les gusta Pueden cambiarlo Con otro tono Hasta puede quedar Con un rojo Súper hermoso También va a verse Este look Así que bueno Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un maquillaje Y pues así Ustedes no se lo van a perder Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!